Amigos Estilocratas, espero que se encuentren muy bien y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Hoy les quiero platicar de unos accesorios masculinos de una marca que se llama Kripton. Es una marca poco conocida pero los accesorios son verdaderamente buenos, muy originales, muy bien hechos, de buena calidad. Hay navajas, hay carteras, hay billeteras, hay una serie de artículos masculinos que pueden ser hasta objetos de deseo o que pueden ser objetos absolutamente necesarios para la vida cotidiana, diarias y para las cosas que uno usa todos los días. Y tienen una calidad excelente. No me gustaría que se apartaran un poco de este canal sino que vieran completo el video porque son cosas que les pueden gustar para ustedes mismos o bien para esta campaña de regalos navideños que viene ya encima de nosotros porque son cosas muy originales, no se encuentran en cualquier lado. A ver que les parecen, es la marca Kripton. ¿Qué tal Estilócratas? Ya hemos hablado de los accesorios que los hombres usamos y los que necesitamos para nuestro día con día. Y ahora vamos a hablarles de una lista de productos de una marca que ofrece una relación de calidad-precio insuperable y diseños innovadores. Son los accesorios Kripton, K-R-Y-P-T o N-Kripton. Kripton es una marca que tiene un catálogo amplio de encendedores, navajas multiusos, lámparas de bolsillo y otros accesorios para caballeros. A continuación, te dejamos algunos de sus productos para que deseches un ojito y te animes a comprarlos. El encendedor eléctrico con carga USB Es un encendedor eléctrico, es práctico y funcional. No necesitas recargarlo de gas ni preocuparte por si el pedernal se desgasta. Además, puedes conectarlo a tu computadora o al cargador de tu celular para cargar su batería. De esta manera, jamás te quedará sin fuego y su diseño además es elegante y futurista. Tenemos también la navaja multifuncional de Kripton de 16 centímetros. Ya sea como herramienta del día a día o como un accesorio de camping, esta navaja es indispensable dentro de nuestro cajón de herramientas. Esta navaja cuenta con todo lo necesario. Cuenta con tijeras, desarmador, quitacorchos, destapador, navaja cerrada. Además, la puedes encontrar en color negro o azul. La cartera de piel café Kripton Ya les hemos dicho que la cartera y el reloj son los accesorios más importantes de un hombre. Y por ello, siempre debes tener una buena cartera para organizar tus documentos y tus tarjetas. Si la cartera es de piel, pues es mejor. Porque son duraderas y tienen una estética elegante. La cartera Kripton es de color café, es de piel, es práctica y es minimalista. Ahora tenemos la linterna camuflaje Kripton. Una linterna ideal para excursiones o camping. Es pequeña, solo 10 centímetros de largo, lo que la hace portátil. Además, cuenta con una pinza para cinturón o para la bolsa de la camisa. No usa pilas. Posee una batería de litio recarriable mediante un USB. Y por último, tenemos el encendedor Kripton de soplete en aluminio. Un encendedor de soplete es útil para encender fogatas, asadores u otras tareas que necesiten un diseño diferente y mayor potencia. Este encendedor tiene un recipiente de aluminio que lo hace más seguro y resistente. Está disponible en colores azul, plata y arena. Esto es todo por hoy amigos. Esperamos que les haya gustado. Y les sugerimos que visiten la página web de Tabasa y de Noble House para que conozcan los productos Kripton, entre otros de su catálogo. Comparte este video y síguenos en Facebook e Instagram. Amigos, muchísimas gracias por prestarme la atención a esta marca Kripton. Esta marca Kripton la pueden encontrar en Tabasa. El sitio es www.tabasa.com Ahí pueden encontrarlos y ojalá que les gusten. Les agradezco su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.